El equipo yo creo que estábamos todos a la espera de esos resultados para ver si finalmente, matemáticamente, estábamos dentro de la Copa, porque yo creo que es un premio para nosotros, para la ciudad, para los aficionados y sobre todo yo creo que también para el club. Por supuesto que para la entidad, que en su décimo aniversario recibe un espaldarazo importantísimo, la clasificación Copera es un hecho muy relevante, pero realmente es la afición la que recibe el premio a su gran fidelidad. La afición y la ciudad tenían muchas ganas de volver a ver otra vez al CAI en Copa, volver a ver al CAI entre los ocho primeros, luchando por cosas. Además, en el subconsciente colectivo de esa afición todavía permanecen las imágenes de las dos Copas del Rey conquistadas por el club baloncesto Zaragoza. Después de, sobre todo, el antiguo CAI, el club que era, todo lo que jugaba, la calidad que tenían. La ciudad está recuperando esa pasión y los jugadores lo palpan. Cuando jugamos, cuando nos ven por la calle en algún sitio, todo el mundo está muy contento, muy feliz, enhorabuena. Muchas gracias otra vez por devolver al CAI y a la ciudad a la Copa y a un buen puesto en la tabla. Yo creo que eso para nosotros es una satisfacción enorme, el ver que la gente es feliz, la gente está contenta. Una felicidad que no da tregua al equipo que hoy ha vuelto a entrenarse. En el horizonte, el partido del domingo en Valladolid, que cerrará la primera vuelta. Es una de las competiciones más bonitas que hay. Se respira baloncesto por los cuatro costados y las aficiones están volcadas con sus equipos. La verdad que es para estar, disfrutarlo y hacerlo bien. Eso intentará el CAI Zaragoza, disfrutar a tope del excepcional ambiente y tratar de competir al máximo en un torneo en el que cada partido es a todo o nada. Has de jugar sin miedo, disfrutándolo y al 100%, sin pensar en el mañana. Es ese partido y no hay más si no ganas. Es distinto y es lo bonito que tiene la Copa. El sorteo se celebrará el próximo lunes, pero el CAI ya sabe que se enfrentará a uno de estos cuatro rivales. Real Madrid, Caja Laboral, Valencia o Gran Canaria. John Park no tiene preferencias, pero prefiere evitar a ciertos rivales. Piensas en que Real Madrid está jugando muy bien y que Caja Laboral juega en casa. Por lo tanto, esos dos son a priori muy complicados. De esos cuatro posibles equipos, en Liga el CAI solo ha podido ganar al Caja Laboral. Pero en la Copa todo es posible y nunca hay que renunciar a poder dar la sorpresa. Un día tuvo la plantilla para disfrutar del éxito conseguido. Desde el domingo, solo un pensamiento. Lograr la victoria en Valladolid y concluir la primera vuelta con 11 triunfos. El equipo no se fía de un rival que parece tocado, tras perder los últimos cinco partidos y los dos últimos por diferencias por encima de los 33 puntos. Es importante que ganamos, tener 11 victorias en la primera vuelta. Sí, si ganamos también es un paso a playoff, que es nuestro próximo objetivo. Y bueno, todos damos cuenta que es un partido muy complicado. Es que los últimos partidos fuera contra Murcia y contra Lagunaro han sido muy difíciles y hemos perdido. Ahora queremos ganar en un campo, bueno, difícil. El Valladolid ha incorporado dos jugadores, Sosa y Eguín, que podrían debutar este domingo. No puedes relajar en esta liga y, bueno, en el momento cuando llega la Copa, en un mes, vamos pensando en este partido. Pero ahora mismo tenemos que pensar en Valladolid. Es un partido muy difícil y con jugadores muy buenos. El rival no podrá contar ni con Tricovic traspasado, ni con David Navarro y Eguín lesionados. Debutarán el base Edgar Sosa y el ala pivot Patrick Eguín Jr. En Valladolid esperan al mejor Kai. Para llevar 10 victorias hay que hacer muchas cosas. Hay que tener una defensa sólida como ellos tienen y hay que tener adelante lo que ellos tienen, que tienen mucho talento. Tienen mucho talento porque Van Ronson, porque Ruedes es un jugador muy bueno, porque Rol lo tiene, porque Topper tiene una mano extraordinaria, porque Johnson ahora ya está fino, si le visteis al principio de temporada y le veis ahora es otro jugador y bueno, y Aguilar también. El Kai Zaragoza afronta este desplazamiento tras haber caído en los dos últimos ante Murcia y Lagunaro, mientras que los vallisoletanos han perdido los últimos cinco partidos jugados.